En este tutorial número 13 sobre el tema de disoluciones, se explicará la preparación de una disolución expresada en concentración molar. Recordemos que las concentraciones de las soluciones se pueden expresar en todas estas formas. Hasta este momento se han presentado tutoriales sobre estas cinco clases de concentraciones. En esta tarjeta aparecen enlaces sobre estos tutoriales. Los invitamos a que lo visiten. Recordemos que la molaridad son los moles de soluto que hay disueltos en un litro de solución. Analicemos el ejemplo. ¿Cuántos gramos de hipoclorito de calcio hay disueltos en un tanque que tiene una capacidad de 10 mililitros de una solución en agua, cuya concentración es 0,000014 molar? Primero colocamos los datos. La solución tiene una concentración de 14 millonésimas molar. Se debe preparar esta cantidad de solución en este tanque. Por tal razón, se debe averiguar cuántos gramos de hipoclorito de calcio hay disueltos en esta cantidad de solución. Este es un ejemplo de la forma como se puede preparar una disolución con el hipoclorito de calcio para desinfectar el agua y que pueda ser consumida por el ser humano, ya que el hipoclorito de calcio tiene la propiedad de eliminar bacterias, hongos y algas. A continuación, mediante este plantado de la regla de tres, vamos a averiguar cuántos moles de hipoclorito de calcio hay en los 10 mililitros de disolución. Al hacer el raciocinio, eliminar las unidades respectivas y hacer las operaciones, se obtiene como resultado 0,14 moles del hipoclorito de calcio. Los moles de soluto también se pueden averiguar mediante la fórmula, en donde molaridad es igual a los moles de soluto sobre los litros de disolución. Se despejan los moles de soluto por tal motivo, los litros de solución pasan a multiplicar a la molaridad. Se hace el reemplazo de las unidades, esta es la molaridad y estos son los litros de solución. Y al hacer la operación, nos da los 0,14 moles de hipoclorito de calcio. Estos moles se deben convertir a gramos. Para ello, se utiliza la masa molar del hipoclorito de calcio. Al averiguar en la tabla periódica, la masa atómica del calcio es de 40. La del cloro es de 35.5. Pero como son dos átomos de cloro, se tienen en cuenta 71. Y para el oxígeno, su masa atómica es de 16. Pero como son dos, el valor es de 32. Obteniendo como resultado una masa molar de 143 gramos, que es equivalente a una mol del hipoclorito. En seguida, los moles se multiplican por un factor de conversión, constituido por las unidades de gramos y moles. Estos moles van en el denominador para que se puedan simplificar o eliminar de la cantidad que se va a convertir. Y tenemos que la equivalencia de una mol es igual a 143 gramos. Al hacer la simplificación de las unidades y la operación, nos da un total de 20.02 gramos. En conclusión, 0,14 moles del hipoclorito de calcio son iguales a 20.02 gramos. Expliquemos cómo se puede preparar la solución. Inicialmente, en la balanza se coloca un papel filtro, el cual tiene un peso de 1.2 gramos. Enseguida, se va agregando el hipoclorito hasta que la balanza marque 21.22 gramos. ¿Por qué esta cantidad? Porque se le debe restar el peso del papel filtro para que exactamente nos dé los 20.02 gramos del soluto. Enseguida, en un balde se pueden depositar 10 litros de agua y se va agregando y se agita para disolver los 20.02 gramos del soluto. Luego, en el tanque se agrega agua y en forma periódica y agitando o mezclando, se va agregando los 10 litros que contienen disuelto el hipoclorito de calcio. Hasta que se llene el tanque completando los 10.000 litros de solución. Aquí se dejan en reposo para que el hipoclorito de calcio actúe y elimine las bacterias, algas, hongos y esta agua sea potable. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando el canal comoaprendermás.com